Toma la boca, toma la boca Toma la boca Toma la boca ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Siga, siga! ¡Mucha felicidad! He intentado olvidarte Arrancarte para siempre Y siempre llego a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón Una vez digo al diablo corto El tiempo no se trata Más de repente te apareces y todo Cambio en mi mente y me siento feliz Y como siempre canto Sigo siendo chuta, mantiene A la fe nunca se la quedó La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña amada Y aunque a veces te quiera amar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Sigo siendo tu sombra Síguelo, vamos a la rutina Eso, 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 ha, ha Hace una vez he maldecido tu nombre Y luego digo Dios, perdóname Cuando me siento estremeceré en tus brazos Cuando estalló, te dudes, dudes Y como siempre canto Y como siempre canto Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña amada Y aunque a veces te quiera amar Reconozco que sin ti no vivo Si, 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 si me muero ¡Epa! ¡Ay! ¡Mucha felicidad! ¡Eh! 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 ¡Gózalo! ¿Quién soy, quién soy, quién soy? ¡Eh, bien! Que estás allá sin el beso de vida ¡Por marabuya! ¡Por marabuya! ¡Por marabuya! ¡Eso, eso! Como dice Dale la vueltita Dale la vueltita Jueve lo que es duro